Hola, mi nombre es María Fernanda Rosas Piña y este video es para la materia de clínica y conservación de animales silvestres del quinto semestre de la licenciatura de medicina veterinaria y zootecnia para la Universidad de Valle de México. Bueno, lo que voy a presentar ahorita es sobre la tortuga mata-mata, que es esta tortuguita que vemos aquí. Esta tortuguita, su nombre científico es Chelus fimbriatus y es de la familia de los quelonios, es del orden Testudines. Y pues como podemos ver es una tortuguita muy particular porque tiene varios piquitos en el caparazón, su cabeza es ancha, tiene igual como si estuviera como estiradita, su nariz es muy particular porque es alargada en forma de cilindro, no tiene hueso nasal también y también tiene piquitos en la cola. Esta tortuga es muy tímida y nerviosa, por lo tanto no le gusta mucho el manejo y puede llegar a morder. Es por eso que se sugiere que se utilicen guantes para su manipulación y la menor posible que se pueda porque se estresa muy fácil. Normalmente esta suele pasar su vida en aguas poco profundas ya que no es muy buena nadadora y normalmente solo se pasa caminando en el fondo del agua. Se puede decir que es acuática, por lo tanto, ya que normalmente la vemos aquí. También igual es su lugar para caza, tiene conductos nerviosos que le permiten distinguir el movimiento en el agua para poder así cazar y se mantiene en reposo hasta que la presa se acerca a ella. La podemos encontrar en Sudamérica principalmente en el río del Amazonas y de Orinoco. Puede morder como se decía antes, por lo tanto su terrario en cautiverio o su acuaterrario como se le debería de considerar debe de tener dos compuertas encima o lo que sería la tapa, una para su manejo y otra para su alimentación para aminorar el estrés de la tortuga. Su coloración en adulto normalmente es café o matices de café por encima y por debajo tiene un color rosado. Los espécimes jóvenes tienen igual el vientre rosado y puede tener por encima, dependiendo su edad, matices verdosos si son más jóvenes o matices más amarillentos a cafés o anaranjados si son entre muy pequeños y adultos, se podría decir que juveniles, ¿no? El cuello tiene forma de reloj de arena, normalmente son sedentarios y su plastrón es pequeñito como se puede ver aquí. Sus orejitas se puede decir que tiene porque tiene unos apéndices dérmicos que recubren los orificios auditivos. Tiene una boca ancha ya que esta tortuga no mastica sino que se traga completa en la presa por así decirlo. Y a esto me lleva que puede comer sapos, caracolitos, gusanos, serpientes chiquitas, igual que le puedan caber en la boca, aves pequeñas, normalmente prefiere los peces vivos en su mayoría, crustáceos, pero al ser omnívora, aunque mayormente carnívora, también puede comer vegetales como son moras, bellotas, raíces o plantas acuáticas. Lo que sí no se le debe de dar son espinacas, remolachas o acelgas debido a los oxalatos que contienen estos. Se debe de proporcionar, si se puede, alimento vivo para que reduzca su estrés y sea lo más parecido al medio natural en el que ya está. Se encuentra en categorías de riesgo por CITES o por la lista roja. Sin embargo, debido a su exploteación como mascota, ya que es un animal muy dócil dentro de lo que cabe y tranquilo para cuidarlo, esto podría ser una amenaza a futuro de este espécimen. De preferencia, se les debe de dar de comer tres veces a la semana o al menos en la semana darle un descanso, por así decirlo, una vez a la semana para igual asemejar lo que vive en vida libre. El acuaterrario debe de ser de preferencia una pecera de acrílico con las suficientes medidas, ya sea para juvenil, debe de ser lo recomendable un metro de largo, 50 centímetros de ancho y un metro diez de alto. Para adultos deben de ser dos metros de largo, un metro de ancho y 1.10 de alto. Esto debe de considerarse por individuo, entonces si vamos a tener dos o más individuos, pues los tenemos que multiplicar por esto. Y debido a que son mayormente acuáticas, debe de ser una proporción de 60% agua, 50% tierra, para que ella pueda estar donde prefiera. Y el agua debe de tener una altura de 30 centímetros más o menos, y debe de tener un tronco cruzado, una, para que esto ayude al ambiente de la pecera, para hacerlo más similar a lo real, o bien para que ella se pueda desplazar del agua a la tierra y sea como una pequeña escalerita, y ella decida dónde está. Este tronco entonces debe de estar desde la tierra hasta el agua, debe cruzar. Y todo, ya sea el sustrato, el tronco, la vegetación, etc., debe cambiarse cada dos a tres meses para evitar el estrés del animal. Debe de proporcionarse un filtro en el agua para animales o peces tropicales, ya que esto permite que haya un filtrado de desechos sólidos o descomposición de desechos sólidos, y se debe de reemplazar este sí una vez por semana. Debe de proporcionársele a cualquier reptil, como es en nuestro caso también la tortuga, tres zonas para temperatura y que ella se mueva donde prefiera estar. Debemos de contar con una lámpara UV para mejorar la iluminación como en general. Esto debe de ser a 60 centímetros más o menos del acuaterrario. Otra, una lámpara de calor que deba proporcionar entre 20 a 25 grados centígrados y debe de estar a 60 centímetros del acuaterrario. Y otro, debemos poner un calentador acuático que debe de estar en una esquina inferior dentro del agua y más o menos quedar entre 24 y 27 grados centígrados. Para esto debemos de contar con termómetro. El pH del agua debe de estar más o menos en 5.5 o 6.2 de preferencia. Y también vamos a contar con un espacio de sombra o más fresco. Debajo del terrario podemos poner vegetación para que se haga como una cuevita. Y aquí esté un ambiente como más fresco. Las plantas, si queremos poner en el acuaterrario, debe de ser esta para abajo o en el agua, o esta para en la superficie y esta para la que les digo debajo del tronquito. El sustrato preferente a utilizar es heno con musgo. Esto va a evitar la cuprofagia y pues va a mantener una mejor higiene y humedad para el piso terrestre, si puede ser. Las piedras que se deben de usar deben de ser de río, lisas, sin bordes filosos, mayormente grandes encima de la tierra o mayormente pequeñas en el agua que no le permitan a la tortuga estarlas moviendo tanto. Los machos podemos distinguirlo no tan fácilmente como la mayoría de las tortugas, pero nos podemos dar una idea porque son más pequeños que las hembras. En etapa adulta llegan a medir 40 centímetros aproximadamente. Las hembras de 46 a 52 centímetros y llegan a pesar hasta 11 kilos. El plastrón, que se puede decir que es su pancita o toda la parte ventral de su cuerpo, este es de una forma cóncava, ya que esto le permite que al momento de reproducirse se pueda montar en la tortuga hembra. Y también su cola es un poquito más larga que la de la hembra. Los neonatos llegan a medir aproximadamente 5 centímetros y pesar de 15 a 19 gramos. Para el manejo, como antes se mencionó, debemos de usar mayormente contención física, ya que es relativamente fácil con estos especímenes. Sin embargo, hay que cuidar la posición de la cabeza para evitar mordeduras y usar guantes de carnaza de preferencia. Para tomarlo en especímenes grandes, pues puede ser así o así. Agarrándolo de los laterales del caparazón y evitando que su cabeza alcance alguno de nuestros dedos o alguna parte de nuestro cuerpo. Y a los neonatos o especímenes más chiquitos, pues solamente con dos dedos o con tres dedos podemos tomarlos. Igual, ahora sí, del dorso del caparazón y el plastrón. Si deseamos usar contención química, en este caso para anestesias, para procedimientos más delicados que requieran que el animal esté más tranquilo o que no sienta dolor, podemos utilizar ketamina, masiazepam, telazol o propofol. En cuestión de patologías, son variadas, pero en resumidas cuentas podemos encontrar, como en la mayoría de los reptiles, deficiencia de calcio, vitamina A y en este caso en las tortugas, deficiencia también de yodo. También podemos encontrar miopatías, enfermedades respiratorias por bacterias, úlceras o abscesos, dermatitis, salmonellosis. En cuestión de parásitos, son frecuentes las garrapatas, pero aquí no se les puede dar ivervectina, ya que es tóxica para las tortugas. Pueden sufrir también de diarreas, nefritis o problemas hepáticos. Pueden también contar con parásitos intestinales, lo que les puede provocar también vómitos, diarreas. Y en cuestión de virus, se han encontrado pocos casos, pero en estos se ha encontrado que puede contar con herpesvirus o papilomavirus. También encontramos prolapsos de pene y lo que es más común, las fracturas de caparazón. Por mi parte sería todo, muchas gracias y hasta luego.